Gracias, buenas noches, qué gusto saludarles y bienvenidos a esta jornada informativa preparada para esta noche en hoy mismo estelar. Lo último de noticias está aquí en la Corte Suprema de Justicia y es que hace instantes se acaba de suspender el pleno de magistrados que había sido convocado para discutir la legalidad o no, la constitucionalidad o no de dos temas bastante importantes en el país, la constitucionalidad o no del tema de las sedes y la amnistía política. Se ha evacuado en su totalidad el tema de las sedes, pero también ha quedado pendiente para continuar la discusión el tema de la amnistía política. Todo esto porque algunos de los magistrados convocados han solicitado un espacio de tiempo para conocer mejor, para estudiar mejor el expediente y poder dar un voto razonado. El próximo 8 de marzo, el próximo martes a las 8.30 de la mañana, día en el cual está convocado el pleno y en el que va a continuar la discusión de este decreto de amnistía política que ha dado mucho que hablar en la política nacional de nuestro territorio. Hay que decirlo que de acuerdo a lo expresado y a lo informado por la dirección de comunicaciones de este poder del estado, apenas se inició la discusión, pero los magistrados han solicitado un espacio de tiempo para conocer mejor el expediente y poder continuar la deliberación o la discusión para poder emitir un voto el próximo martes 8 de octubre. Es lo que ha ocurrido esta tarde aquí en la Corte Suprema de Justicia, un pleno de magistrados bastante amplio y repetimos, se ha evacuado el tema de las sedes en su totalidad. Se han declarado inconstitucionales, por supuesto. Les tenemos un reporte completo de todo lo que ocurrió con este tema. La amnistía política queda pendiente para el próximo 8 de octubre a las 8.30 de la mañana. Pero en otro orden de noticias nos vamos hasta San Pedro Sula, porque este día se ha dado un fuerte enfrentamiento entre policías y pandilleros. Y lastimosamente ha resultado herido un agente del orden en todo este enfrentamiento que se ha dado allá en la zona norte del país. Veamos los detalles. El agente de la policía fue intervenido de emergencia en una clínica privada de un disparo en el pecho. Es por ello que este día en una de la mañana nos disponíamos a saturar lo que es el sector Planeta Chotepe, al igual como también la Colonia de Jerusalén, en donde una vez que se adentraron las radiopatrías asignadas a la Dirección de Fuerzas Especiales, Policía Nacional Preventiva, fueron recibidas por disparos de armas de fuego por parte de integrantes del grupo delictivo Pandilla 18, en donde pues lastimosamente resulta herido un agente de policía asignado a la Dirección de Fuerzas Especiales, en donde pues él presenta un orificio de entrada y salida que rozó levemente lo que es su pulmón. Él fue ingresado a una cirugía, a un centro hospitalario privado de aquí de la ciudad de San Pedro Sula. En el enfrentamiento fue decomisado un fusil y una pistola con láser a una pareja de pandilleros. En este lugar fueron capturados lo que son dos personas, uno de ellos del sexo masculino, que tiene lo que son unos tatuajes aducidos a la pandilla 18, junto con él también una dama, que también sería perteneciente a la pandilla 18, le fueron decomisados lo que son armas de fuego largas, armas cortas, por lo que ya tenemos lo que es a la Dirección de Fuerzas Especiales en cuanto a balística, para corroborar lo que es todas las huellas dactilares, tanto a los detenidos como también a las armas de fuego. El enfrentamiento ocurrió en la colonia Planeta, en la Lima Cortés. Los pandilleros fueron remitidos al Ministerio Público en San Pedro Sula. José Luis Herrera, Noticiero, hoy mismo. El Estado del Tiempo es presentado por Servicio Aeroportuario Nacional. La transformación de nuestros aeropuertos ya está en proceso. Gracias, y es que continuamos con las informaciones. Y déjenme contarles que Senausco Peco, por amenaza de lluvia fuerte, ha decretado alerta verde por 72 horas para la mayor parte del territorio nacional, y lo ha informado a través de un comunicado que le leemos a continuación. Y dice, la Secretaría de Estado en los despachos de gestión de riesgo y contingencias nacionales, declara alerta verde en todo el territorio nacional por un periodo de 72 horas, a partir de las 5 de la tarde de hoy viernes 20 de septiembre de 2024. Según Senaus, una vaguada en superficie sobre el territorio nacional y en acercamiento a la zona intertropical de convergencia, a las costas del Océano Pacífico Centroamericanas, estarán generando lluvias y chubascos débiles, moderados a ocasionalmente fuertes con actividad eléctrica en la mayor parte del país. Intensidad y acumulaciones de precipitaciones sobre las regiones occidental, suroccidental, sur y áreas del centro y oriente del país. Además, se advierte de oleajes de 2 a 4 pies en el litoral Caribe, con máximos de 6 pies al norte de las islas de la Bahía, de 3 a 4 pies en el Golfo de Fonseca. El licenciado Edgardo Melgar, es un gusto saludarle. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ha capacitado a conductores de mototaxis del municipio de San Vicente del Centenario Santa Bárbara. Pero, ¿cuál ha sido la temática que se abordó en esta capacitación? Vamos a escuchar a continuación aquí en Noticieros hoy mismo al licenciado Edmond Castro. Entonces, ellos tienen que poder sensibilizarse, concientizarse sobre que la misma constitución nos habla de que el fin supremo de la sociedad del Estado es el ser humano. Entonces, la familia humana, por lo tanto, merece un buen trato y que sus derechos sean respetados. Entonces, en este sentido, lo que buscamos es que los usuarios, cada persona, cada ciudadano sienta que en las unidades de transporte se les respeta y sobre todo se les estime como seres humanos en el tema de derechos humanos. Licenciado Edgardo Melgar, esto es lo que le puedo informar desde el Departamento de Santa Bárbara. Retorno con usted hasta los estudios principales de Noticieros hoy mismo en Tegucigalpa. Gracias, Alexis Gutiérrez en Santa Bárbara. Omar Valenzuela en Ciguatepeque, Comayagua. Adelante, Omar. Muy buenas noches, licenciado Melgar. Un gusto saludarle desde la ciudad de Ciguatepeque. Hemos abordado al comerciante Carlos Herrera, que dice que a pesar de mantener los precios en mariscos, esto reportan bajas ventas en los diferentes mercados de Ciguatepeque. Lo escuchamos a continuación. Estamos sufriendo aquí, pasando siempre, uno siempre tiene que hacer la fuerza, pero se siente el bajón, se siente que la gente está un poco renuente a querer comprar mariscos. Nosotros a veces lo que les decimos a las personas es que aquí en el mercado ellos pueden escoger el producto que a ellos les guste, que está muy fresco, viene diariamente o por muchos dos días, o sea, no es un producto viejo y los precios me parece que están para que la gente lleve. Ante esta situación, el comerciante Carlos Herrera invita a que tengamos la cultura también de consumo de mariscos, como así también visitarles en los diferentes mercados de este municipio. Licenciado Melgar, yo retorno con usted. Muy buenas noches. Gracias, Omar Valenzuela, en Ciguatepeque, Comayagua. El ritmo es acelerado, es un ritmo acelerado que ha tomado la depreciación del empira frente al dólar en los últimos días, y los analistas, los economistas consideran que es preocupante. El deslizamiento del empira frente al dólar ha sido constante en los últimos años, pero no tan fuerte como en días recientes. En lo que va de 2024, el empira se depreció 15.86 centavos por un dólar. De estos, 7 centavos desde el 1 de agosto, y de eso, casi 5 centavos en los últimos 10 días. Esto debió de ser más gradual y no acelerado, como lo estamos viendo, y esto tratar de minimizar un impacto brusco que puede tener en la economía. Canale vaticina que al cierre del año un dólar valdrá más de 25 lempiras. Para el economista Martín Barahona es preocupante porque, aunque ya se vivió antes, hoy las condiciones de país son diferentes. El tipo de cambio ha subido rápidamente en estos días, y el riesgo es de que, aunado con otras condiciones, se vaya a ir de la mano y tengamos el próximo año de evaluaciones mucho más aceleradas, sostenidas, y lleguemos a superar esos 25, 25,30, 25,50. Sin embargo, para otros economistas, el escenario no es dramático. No está insignificativo. Algunos piensan que se va a devolar en un 10, un 5 por ciento. Mire, si usted mira eso, la devolación no creo que llega ni al 1 por ciento de lo que va este año. Entonces, significa que va un deslizamiento gradual. De cualquier manera, una depreciación más acelerada de la empira impactará de forma negativa en los precios de los bienes y servicios. Edi Quintero, Noticieros, hoy mismo. Nestlé, Centroamérica, seleccionó exclusivamente a dos medios hondureños para participar en su prestigioso Media Trip de Corporate Public Affairs 2024. Lo dije bien. Destacando a Cristina Rodríguez, de TN5 Estelar, de Canal 5, y aquí Redondo, de hoy mismo, de TSI, como las únicas dos representantes de Honduras en este evento, que se realizó en Guatemala. Durante el Media Trip, Cristina Rodríguez y Jacqueline Redondo visitaron el Centro Cultural Nestlé en Antigua Guatemala, un museo interactivo que ilustra la historia de la alimentación y la innovación en nutrición, así como la fábrica de productos culinarios. Nestlé, desde el 2020, ha liderado iniciativas que incluyen la distribución de más de 33 mil millones de porciones fortificadas, con micronutrientes esenciales como hierro y vitamina A, además la reducción de azúcar, sal y grasas en sus productos. La presencia de estas destacadas periodistas en el evento es un testimonio de la importancia de Canal 5 y Telesistema Informativo en los medios hondureños en la región, resaltando la responsabilidad y liderazgo en la difusión de temas de impacto regional y global. Mayra Mejía, Noticieros, hoy mismo. Muy bien, vamos ahora a Islas de la Bahía, en Roatán. Se encuentra Ronald Medina. Ronald, buenas noches. Buenas noches, licenciado Melgar. Bueno, la captura de una persona en el sector, en el municipio de Utila, quien fue trasladado hacia el sector de Roatán, y de esta forma, pues, para poderle llevar su proceso, quien nos brinda sus palabras y nos dice, se arrepiente de haberle quitado la vida a otra persona en el municipio de Utila. Escuchemos. Lo encontré en la casa de mi, en el cuarto de mis hijos, tocando a mi hijo y masturbándose. Wow. Esa es la razón que golpeé al muchacho. ¿A tu hijo? Sí, a mi hijo, a mis dos hijos. Y me arrepiento de hacerlo porque perdí el conocimiento. Bueno, así es, licenciado Melgar. Escuchamos las palabras de esta persona, quien aduce, pues, haberse arrepentido de haberle quitado la vida a otra persona, pues, en el sector de Utila. Ya trasladada a esta persona, pues, a tierra firme para poder seguir su proceso judicial. Nosotros volvemos a los estudios para hoy mismo. Desde Roatán, informándoles, Rona Medina. El precio de los huevos registró hoy una... Es decir, estuvieron estables en las ferias y mercados capitalinos, luego de que el gobierno anunció sanciones a los comercios por no prestar documentación que respaldara o argumentar los incrementos aplicados en los días anteriores al precio de los huevos. En el Mercado San Pablo, el producto avícola incluso presentó hoy una rebaja de precio. Hemos conseguido, pues, un precio mejor para estos días, ¿verdad? Y lo tenemos a 95 lempiras, el cartón de huevo grande. ¿Es decir, estamos hablando de una reducción de cuánto? Este, lo teníamos... Sería de 10 a 15 lempiras, ¿verdad? En las distintas ferias del agricultor que operan en la capital durante el fin de semana, el precio se mantuvo estable en relación a la semana anterior. La buena noticia es que este fin de semana mantenemos los precios aquí en la feria, en frente del estadio, teniendo 85 lempiras, las 30 unidades de huevo grande, un promedio de 2 lempiras con 86 centavos la unidad. No, buenas noticias. Tenemos tres semanas de estar con el mismo precio, ¿verdad? 85 el cartón. Estaba escuchando ayer por las noticias que iban a subir, pero gracias a Dios a mí no me les subieron. El gobierno informó ayer que imputó a 15 negocios entre distribuidoras, pulperías y mercaditos por no presentar facturas que justifiquen el incremento de precio aplicado recientemente al producto. Porque si no se evidencia cuál es la factura, no tenemos claridad de esa trazabilidad de la comercialización del huevo y hay espacios para que pueda existir esta especulación o este, digamos, espacio para que se pueda fijar un precio diferente a lo que la normalidad, digamos, del mercado nos está dando, haciendo un énfasis importante en la evidencia de que existe oferta suficiente de huevo en este momento. Las autoridades mantendrán los operativos para identificar eventuales incrementos especulativos al precio de los huevos. Edi Quintero, Noticieros, hoy mismo. Sección Saludes presentada gracias a la experiencia Santa Lucía Catracha. Este mes patrio con hospital, clínica y óptica Santa Lucía. Vamos con Nelly Martínez a Comayagua. Nelly, buenas noches. Buenas noches, licenciado Melgari. Televidentes de Noticieros, hoy mismo estelar de Comayagua. Les informamos que las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, SAC, han recibido este día en el Aeropuerto Internacional de Palmerola 1.6 millones de moscas estériles para poder combatir al gusano barrenador en el país. Escuchemos a continuación a la ministra de esta institución, Laura Suazo. Nos ha facilitado 1.6 millones de moscas que son infértiles. Vienen al país como una de las medidas más eficaces para ayudar a controlar a que se disemine, que se multiplique lo que es el gusano barrenador del ganado. Estas moscas han sido tratadas bajo procedimientos de laboratorios y se ha logrado que sean infértiles. Con este informe, licenciado Melgari, desde Comayagua, continuamos con usted a Estudios Principales de Noticieros, hoy mismo estelar. Por mayoría de votos, la Corte Suprema de Justicia, el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, una votación de 15 magistrados, 8 a 7. ¿Qué resolvieron? Bueno, declararon inconstitucional las reformas a la Constitución de la República allá por 2013 que aprobó el Congreso Nacional y ratificó el Congreso Nacional porque se trataba de una reforma constitucional por adición, o sea que le agregaron algunos artículos, algunos textos que ya vamos a compartir con ustedes. Pues ese decreto que contemplaba esas reformas constitucionales por adición le dieron vida en 2013 a las denominadas sedes, es decir, las zonas de empleo y desarrollo económico. Hoy, el Poder Judicial, el Pleno decidió en esta votación de 15 magistrados, 8 a 7. O sea que por mayoría de votos se ha declarado inconstitucional desde su origen, por cierto, no de a partir de ahora en adelante, sino que desde su origen cuando fueron creadas allá en 2013 la reforma constitucional y la ley orgánica también de las famosas zonas de empleo y desarrollo económico, sede. Así que vamos con nuestro compañero Olman Ucles, que ha estado ahí dándole seguimiento a este tema. Olman, buenas noches. Gracias, buenas noches licenciado, buenas noches, son duras. Y más de siete horas pasaron de discusión y deliberación para que el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidiera que las sedes son inconstitucionales desde su origen. Escuchemos de inmediato a Melvin Duarte. Ha establecido la inconstitucionalidad tanto del decreto legislativo 236-2012 sobre la reforma a los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución, así como el decreto legislativo 120-2013 que contiene la ley orgánica de las zonas de empleo y desarrollo económico con efectos nulatorios por vulnerar artículos petrios. Este enfoque de efectos nulatorios es lo que el Pleno de Magistrados de Corte Suprema de Justicia votó por mayoría, pero la inconstitucionalidad de la ley es concurrente en las dos posiciones. ¿Qué queremos decir que es concurrente? Que los 15 magistrados consideran que hay inconstitucionalidad en esta ley que contiene la ley orgánica, que contiene la estructuración orgánica de las zonas de empleo y desarrollo económico, así como los cinco magistrados de la Sala Constitucional en su momento. ¿Qué es lo que establece la división en las posiciones? Es el enfoque, si es de su origen o es de aquí hacia adelante. En ese sentido, entonces, fue mayoritaria esa posición en la Sala Constitucional y fue mayoritaria esa posición sobre el enfoque de su origen en el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero es concurrente en cuanto a la inconstitucionalidad de la ley orgánica de las zonas de empleo y desarrollo económico, es decir, que tanto en una posición como en otra se considera inconstitucional y la modificación en la posición es si es de su origen o es de aquí en adelante. Eso es lo que ha ocurrido en relación a esta decisión y el Pleno estará explicando cuáles son los efectos que se derivan de esta decisión. Era Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial licenciado, pero habrá que estar pendiente del contenido de esta resolución emitida por el Pleno de Magistrados porque, aunque se ha declarado constitucional desde su origen la creación de las sedes, también los magistrados reconocen que hay inversiones y que hay que darles algún tipo de protección jurídica. Licenciado, de momento, con usted. Olman, ¿y en qué quedó el otro tema para el cual fueron convocados los magistrados, para el cual fue convocado el Pleno, que era el tema del decreto este de inmunidad, de amnistía, perdón, el decreto de amnistía política, tiene un nombre largo, pero que fue aprobado en el Congreso Nacional actual en febrero de 2022, que es un decreto de amnistía política para quienes fueron perseguidos por razones de supuestamente delitos políticos en el gobierno del expresidente Zelaya luego del golpe de Estado de 2009. ¿Qué pasó con ese tema? Bien, en relación a esto, licenciado, al tema de la amnistía política, déjeme contarle que como la discusión y la deliberación del tema de la sede se abarcó más de siete horas, luego se convocó un receso a eso de las seis de la tarde, luego cuando volvieron a conformar el Pleno, los magistrados decidieron suspenderlo para conocer mejor el expediente y de esta forma emitir una resolución el próximo 8 de octubre a partir de las 8.30 de la mañana. fue la explicación que nos dieron aquí los encargados de las comunicaciones del Poder Judicial, se pidió un espacio de tiempo por parte de varios magistrados para analizar y conocer mejor el expediente de la creación de este tema de amnistía política y se va a discutir el próximo martes o decir, el próximo martes 8 de octubre a partir de las 8.30 de la mañana. Fue lo que ocurrió en relación a este tema, licenciado. Muy bien, muchas gracias Olman Uclés. Bueno, sobre este tema que se resolvió hoy, el de la sede, eso ya quedó claramente establecido a falta de esos detalles que mencionaba Olman, que por ejemplo si las actuales sede que operan en Honduras, una en San Marcos de Colón, Choluteca, otra en Choloma y creo que otra en Roatán, podrán seguir operando o tienen que cerrar sus puertas e irse o pueden seguir operando en algunas circunstancias que se deben establecer claramente. Bueno, sobre este tema de la sede, hoy la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial, la abogada Rebeca Lizard Raquel Obando, dijo, hoy y en este mes de la patria, celebramos un avance importante en la defensa de nuestro Estado de Derecho y la soberanía nacional con la derogación de las zonas de empleo y desarrollo económico sede. Este Poder Judicial reitera su compromiso de velar por el respeto a la Constitución y las leyes, asegurando que cualquier iniciativa de desarrollo económico o inversión esté alineada con los principios fundamentales que rigen nuestra democracia y protegen los derechos de todos los ciudadanos. También dice la abogada presidenta, la sede en su implementación suscitaron preocupación sobre la capacidad del Estado para ejercer plenamente su autoridad en determinadas zonas del país, así como sobre el equilibrio entre la promoción de la inversión y el bienestar de nuestra gente. La derogación de este marco nos brinda una oportunidad para replantear estrategias de desarrollo que beneficien de manera equitativa a la población, respeten nuestras instituciones y fomenten la transparencia. Estamos comprometidos en garantizar que todos los actos y normativas futuras respeten el principio de legalidad y contribuyan al crecimiento sostenible del país, siempre en armonía con los derechos fundamentales de nuestra nación y su pueblo. También la Presidenta de la República, Doña Xiomara Castro de Zelaya, celebramos y reconocemos la patriótica, histórica, justa y legal decisión de la Corte Suprema de Justicia que por mayoría de votos declaró inconstitucional el Decreto 236-2012 sobre la reforma a los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución, así como el Decreto 120-2013 que contiene ley orgánica de la sede por vulnerar artículos de nuestra soberanía. La justicia para el pueblo hondureño es no vender nuestro territorio en partes ni privatizar nuestra soberanía. El precandidato presidencial del Partido Liberal, don Jorge Calix, dijo lo siguiente sobre ese tema. Bueno, miren, las sedes son inconstitucionales, eso no tiene discusión alguna. La gente votó además porque se declararan inconstitucionales. Aquí el problema no es ese porque yo creo que eso no debería de ser sujeto de debate. El problema está en la connotación que le quieran dar, que busquen de alguna manera escudarse en la inconstitucionalidad de las sedes y en lo popular que es el tema para poder dañar o perjudicar legalmente a opositores políticos. Eso es lo malo, eso es parte del plan Venezuela para Honduras que tiene el partido de gobierno. Y usar la justicia para eliminar opositores políticos es una práctica que ya la vimos en Nicaragua, que ya la hemos visto en Venezuela y que ellos quieren traer aquí a Honduras. Esa es la parte que preocupa. ¿Ha sido correcto el procedimiento? No, pienso yo que no. Y le voy a explicar por qué, porque las sedes son inconstitucionales. Pero hacer el efecto retroactivo de las sedes eso es complicado. Eso es complicado además que expone a Honduras a demandas multimillonarias. Van a querer utilizar esto para poder perseguir, insisto, opositores políticos, encarcelarlos y eso, eso no está bien. ¿Las sedes son inconstitucionales? Sí, las sedes son inconstitucionales. Lo dijimos en la campaña, lo dijimos durante 12 años, no podemos decir otra cosa hoy. pero preocupa que se escuden en un tema tan popular para poder por abajo de la mesa perjudicar opositores políticos. A eso tenemos que estar atentos. Si ellos utilizan esto para perjudicar opositores políticos solo se estaría confirmando la denuncia que nosotros hemos venido haciendo desde hace ya varios días que está en marcha el plan Venezuela para Honduras que es nada más y nada menos que hacer lo que hace Maduro en Venezuela hacer lo que hace Ortega en Nicaragua hacer fraudes electorales reprimir y asesinar opositores como ya lo estamos viendo en Honduras con Juan López que denunció exigió la renuncia de los involucrados en el narco y de hoy cuatro días después apareció muerto y la siguiente etapa es el encarcelamiento de los opositores políticos para ahí vamos para ahí van ellos algo quiero decirle al pueblo hondureño eso no nos tiene que atemorizar son 14 meses los que tenemos que aguantar al narco familión pero los vamos a sacar y se van porque se van dice que son inconstitucionales la sede pero que el trasfondo de esto es eliminar a la oposición política perjudicar a los opositores políticos encarcelar a la oposición ya vamos a hablar de eso unos minutos antes Tomás Zambrano del partido nacional el fallo que ha emitido hoy la corte suprema de justicia es parte de la agenda y la estrategia que tiene libre del plan venezuela para implementar en el país porque hemos visto la declaración de la inconstitucionalidad de la sede desde su origen eso significa que ese mismo fallo esos mismos efectos se les va a utilizar a las decisiones ilegales y abusivas que ha implementado el libro porque bajo ese principio en su momento cuando este gobierno salga se va a declarar inconstitucionalidad el pacto de impunidad y desde la corte van a tener que revocar las cartas de libertad van a tener que eliminar y declarar inconstitucional la junta directiva del congreso y también van a revocar todos los efectos legales que ellos pudieron haber emitido aparte de esto el nombramiento del procurador y los daños que le ha causado al país el decreto del CAF que no ocupó la aprobación del acta y así fue sancionado y obtuvieron préstamo y aparte de esto la misma directiva ilegal del congreso y el gobierno de Libre que entorpeció la ratificación constitucional de la derogación de la sede ya se había derogado las sedes en primera legislatura y fue Libre que no quiso llevar a cabo la ratificación para que quedaran firmes las derogatorias a lo que era la sede en la constitución de la república Libre lo que da un paso más para instalarse por la fuerza ya que no tiene los votos va a querer perseguir a la oposición política pero la oposición sigue firme seguimos alzando la voz no nos van a callar no tenemos miedo y vamos a enfrentar este gobierno hasta que le ganemos la elección en noviembre del próximo año Gustavo Solorza no es el presidente del colegio de abogados de Honduras dijo la sede son inconstitucionales y se advirtió que eran inversiones de alto riesgo pero como abogado veo con mucha preocupación el dar un efecto stunk es decir de origen o efecto retroactivo ya vamos a hablar sobre eso también de ese efecto retroactivo que contempla la sentencia de hoy del pleno de los magistrados de la corte suprema de justicia dice pero como abogado veo con mucha preocupación el dar un efecto stunk es decir de origen o efecto retroactivo a la sentencia de inconstitucionalidad esto puede tener consecuencias jurídicas y económicas para el estado es decir todos los hondureños lástima que cuando tocó conocerse el tema de las sedes en años anteriores el poder judicial no actuó conforme a la constitución sino por influencia política hoy vemos con preocupación la falta de aplicación del derecho y el respeto a la constitución y lamentamos que la política haya contaminado el poder judicial poniendo en precario la seguridad jurídica de nuestro país y la confianza en el estado de derecho toca esperar las siguientes acciones porque estoy convencido de que esta historia continuará en donde los únicos afectados seremos los hondureños que anhelamos un mejor país presidente del colegio de abogados de honduras y también el señor jorge colindres que es el secretario de próspera una zona de empleo y desarrollo económico sede dice la corte suprema el señor jorge colindres habla en nombre de próspera una empresa una inversión que se generó a través de esta creación de la zona de empleo y desarrollo económico dice el señor colindres la corte suprema de justicia no puede dar efecto retroactivo a la sentencia de inconstitucionalidad la constitución artículo 316 y la ley sobre justicia constitucional artículo 94 protegen los derechos adquiridos de nuestros residentes trabajadores e inversionistas a la estabilidad legal de la sede y acompaña ahí el artículo 321 los servidores del estado no tienen más facultades donde hace referencia a lo que él ha manifestado dice él cuestiona que no puede ser de efecto retroactivo la sentencia de inconstitucionalidad que más dice don Jorge colindres por primera vez en la historia de Honduras la corte suprema de justicia da efecto retroactivo a una inconstitucionalidad pretendiendo confiscar las inversiones y empleos de más de 3 mil personas y 200 empresas esta sentencia es un acto nulo jurídicamente propio de dictaduras socialistas en esos mismos términos en esos mismos términos o sea no tan en detalle por supuesto pero en el fondo del mensaje que no puede ser retroactiva como también lo dijo el abogado Gustavo Solorza presidente del consejo hondureño de la empresa privada se pronunció hoy a través de su cuenta de redes sociales el ex fiscal general de la república y ex ministro de transparencia y lucha contra la corrupción del actual gobierno don Edmundo Orellana dijo valiente y cívica decisión de la honorable corte suprema de justicia declarando por unanimidad inaplicable e inconstitucional toda la normativa de la sede sin embargo ojo a esto sin embargo dice el doctor Orellana retoma la posición de la sala constitucional de la corte anterior arrogándose la potestad de reformar la constitución cuando pese a disposición constitucional en contrario reconoce efectos retroactivos a este tipo de fallos cuestiona el doctor Orellana que la sala es decir que el pleno del poder judicial hoy se haya arrogado la potestad de reformar la constitución cuando pese a disposición constitucional en contrario reconoce efectos retroactivos a este tipo de fallos ojo con eso que es lo mismo que está planteando el señor Jorge Colindres de Próspera y el presidente de la empresa privada Gustavo Solorza ¿no? ¿por qué? porque la decisión de declarar inconstitucional todo lo que tiene que ver con la sede es a partir de su creación en 2013 o sea que de lo que se hizo por medio de la sede por eso de ese tinglado de esos artículos que fueron reformados de la constitución allá en 2013 todo eso que comenzó aquí es nulo la otra opción hubiera sido de aquí en adelante pero nadie mejor que la abogada Ruth Lafose es abogada y experta en derecho constitucional para antes de preguntarle abogada sobre la decisión que tomó la corte en general quiero preguntarle eso en particular porque fue es el tema de estos últimos comentarios tanto el abogado Solórzano del señor Colindres de Próspera una sede que funciona en Roatán y de la abogada del mundo rellana de que están cuestionando de que esta decisión no debió ser retroactiva ¿qué opina usted? Buenas noches Edgardo muchas gracias por el espacio así taxativamente yo respeto mucho la opinión del abogado del mundo rellana como el del abogado Solórzano pero no concuerdo con ello en ese sentido cuando la corte suprema de justicia según la constitución en casos de inconstitucionalidad se expresa a través de una sentencia definitiva en esta en particular como en cualquier sentencia en un juicio civil por ejemplo puede tener dos efectos dependiendo qué es lo que la ley o la juridicidad pretende tutelar qué derecho pretende tutelar en este caso en particular se pretende proteger el principio de primacía constitucional en primer término no hay otra manera porque esa es la ley suprema y bajo bajo ese argumento nadie puede contrariar entonces sabiendo que la corte suprema de justicia es el guardián exclusivo en defensa de ese principio y de esos derechos constitucionales es que esa sentencia definitiva puede tener ambos efectos ya sea un efecto ex nun de ahora en adelante o el efecto ex tú desde su origen qué significa desde su origen de su origen significa que se anula la ley en este caso particular en la ley orgánica y cualquier acto que se haya realizado bajo esa normativa pero no de ninguna manera esa efecto ex tú tiene el efecto de reformar la constitución porque lo que hace es precisamente restaurar nuevamente las normativas que fueron violentadas a través de esa ley y que fueron también reformadas constitucionalmente hablando entonces tenemos dos aspectos una ley que contradice la constitución y las reformas mismas de la constitución que violenta las normas de reforma constitucional ya expresas donde dice que la única forma de gobierno y que la soberanía es única del pueblo de honduras entonces no la reforma y si puede tener efectos ex tú o sea efectos de su origen entonces eso significa perdón eso significa doctora eso significa que el tanto los artículos de la constitución que fueron reformados oiga bien cómo fue esto fueron reformados por adición o sea que existían esos artículos y le agregaron texto eso fue el 21 de enero de 2013 se aprobó en una en una digamos primera legislatura y la segunda legislatura comenzaba siempre en 2013 pero a partir de enero 25 que ese mismo día que se comenzaron las sesiones de esa legislatura la ratificaron esa reforma constitucional por adición bueno así es eso como como antecedente nada más lo otro lo otro esos artículos son el 294 de la constitución el 303 y el 329 que le pregunto entonces esos tres artículos hay que sacarlos de la constitución no esos recuperan el texto original que tenía porque es que en este caso particular Edgardo no es cualquier caso es el único caso que existe jurídicamente hablando y desde el punto de vista de jurisprudencia constitucional donde quiebra el núcleo esencial de la constitución que se refiere a la forma de gobierno y que el origen de todo poder público se origine a través del voto o sea del artículo 2 de la constitución que trastoca los normativos que son irreformables por cualquier modo y por cualquier forma yo creo que hay una de ellas es que reforma que la justicia o la jurisdicción en caso de excepción podría ser ejercida por la sede ese es un elemento agregado a ese artículo en particular entonces una vez que se declara inconstitucional con efectos esnú y con efectos esnú se recupera se restablece la norma a su texto original ok ok que dice solo para estar en contexto todos estemos claros de que dicen estos tres artículos de la constitución de la república que como bien nos ilustra la abogada tienen que volver a su estado original es decir a su texto original quitarle eso que fue adicionado en 2013 verdad así es así es que fue lo que se adicionó o se agregó con respecto a la sede el artículo 294 habla del régimen departamental y municipal y dice el territorio nacional se dividirá en departamentos su creación y límites serán decretados por el congreso nacional los departamentos se dividen en municipios autónomos administrados por corporaciones electas por el pueblo de conformidad con la ley sin perjuicio de lo establecido en los dos párrafos anteriores ojo con esto el congreso nacional puede crear zonas sujetas a regímenes especiales de conformidad con el artículo 329 de esta constitución así es o sea que ese párrafo tiene que desaparecer en este caso en particular el párrafo tercero quedaría excluido de la constitución no existe más no existe más o sea que los buenos amigos porque esa fue la reforma que se hizo de la constitución o sea que los buenos amigos editores de la constitución de la república que me han enviado esta por ejemplo edición de Ramses de hace ya varios años que está muy actualizada por cierto tiene que ser una nueva verdad bueno para que los estudiantes y los académicos tengamos una constitución debería serse una nueva y por lo menos dije esto quedó excluido o sea separado pero ya ese párrafo no existe muy bien así es el 303 el 303 también que hoy quedó ya inconstitucional habla del poder judicial la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del estado por magistrados y jueces independientes el poder judicial se integra por una corte suprema de justicia por las cortes de apelación de los juzgados los tribunales con competencias exclusivas en zonas del país sujetas a regímenes especiales creados por la constitución de la república y demás dependencias que señale la ley así es o sea eso de los tal regímenes especiales tiene que desaparecer eso entonces el artículo quedaba hasta la corte de apelaciones y los juzgados hasta ahí quedaba el artículo anterior ahora el párrafo por tribunales con competencia exclusiva en zonas del país sujetas a régimen especiales creados por la constitución y demás dependencias que señale la ley eso queda excluido queda excluido desaparece desaparece pero se mantiene tal cual el artículo 303 muy bien luego el 329 tiene este es un poco largo este artículo pero el que hace referencia el 329 comienza en el párrafo 1 es el que habla del sistema económico de los régimen económico dice el artículo 329 párrafo 1 2 3 4 5 el estado puede establecer ese es el más largo mándeme ese es el más largo los párrafos es el más largo pero sólo para hacer referencia dice el estado puede establecer es el párrafo número 1 2 3 4 5 6 sexto párrafo del artículo 329 de la constitución de la república actual que a partir de mañana tiene que desaparecer verdad esto es efecto inmediato tiene que mandar la certificación al congreso nacional el congreso nacional lo recibe y él tendría la obligación de mandarlo a publicar en el diario oficial a gaceta muy bien y a partir de esa fecha ya quedaría en vigencia muy bien el estado dice este párrafo sexto del artículo 329 el estado puede establecer zonas del país sujetas a regímenes especiales las cuales tienen personalidad jurídica están sujetas a un régimen fiscal especial pueden contraer obligaciones en tanto no requieran para ello la garantía o el aval solidario del estado celebrar contratos hasta el cumplimiento de sus objetivos en el tiempo y durante varios gobiernos y gozan de autonomía funcional y administrativa la cual debe incluir las funciones facultades y obligaciones que la constitución y las leyes les confiere a los municipios la creación de una zona sujeta a un régimen régimen especial régimen especial es atribución exclusiva del congreso nacional tal y tal y tal también el siguiente párrafo dice el congreso nacional al aprobar la creación de zonas sujetas a regímenes especiales debe garantizar tal y tal cosa ya son tres párrafos que hace referencia a eso del artículo 329 luego dice estas zonas están sujetas a la legislación nacional en todos los temas relacionados a soberanía aplicación de la justicia defensa nacional etcétera el golfo de fonseca debe sujetarse a un régimen especial de conformidad al derecho internacional pero todo y sigue hablando para la creación y funcionamiento de estas zonas luego más abajo dice para la solución de conflictos dentro de las zonas del país sujetas a regímenes especiales sigue hablando de ellas los jueces de las zonas sujetas a jurisdicción especial siguen hablando de eso los tribunales de las zonas sujetas a un régimen jurídico especial podrán adoptar sistemas o tradiciones jurídicas de otras partes del mundo siempre que garanticen de igual o mejor los principios constitucionales este régimen especial de seguridad no puede ser utilizado como mecanismo para suspender los derechos que la constitución garantiza los municipios patronatos asociaciones de barrios colonias comunidades pueden a través de un plebiscito u otro mecanismo de consulta ciudadana o de participación comunitaria acogerse voluntariamente al régimen especial de seguridad de las zonas de empleo y desarrollo económico sedes ya sea bajo la protección de la policía militar etcétera y también dice el presidente la república puede decretar en resolución del consejo de secretarios de estado que ciertas zonas o áreas pobladas o no queden bajo el régimen especial de seguridad de las zonas de empleo y desarrollo económico sedes o sea está hablando que a partir del párrafo sexto el 6 el 7 el 8 el 9 el 10 el 11 el 12 el 13 el 14 15 16 17 quedan anulados quedan aborrados excluidos 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 es como que si nunca usted los hubiera escrito pero lo más importante aquí Edgardo y que quisiera resaltar si no hay problema entiendo yo y así creo que lo aclaró hace poco el comunicador de la corte suprema en cuanto a que todo el mundo tiene claro que la sede es inconstitucional donde no hubo claridad o no hubo unanimidad fue en cuanto a la referencia de que si esa sentencia causara efectos extumbre o sea desde su origen desde su origen pero entiendo yo que no se pusieron de acuerdo porque cuando usted declara efectos extumbre para proteger un derecho en particular por ejemplo el derecho de propiedad en un juicio en este caso para proteger la primacía de la constitución y como se trata de una empresa que a través de los años ha realizado actividad mercantil entonces obligadamente la corte tiene que señalar con mucha claridad que actos quedan válidos y que actos no quedan válidos esa era mi pregunta la siguiente pregunta era como esto es desde su origen estos tres artículos ya vimos que desde su origen quedan excluidos de la constitución de la república lo que hace referencia a las sedes y si esto es desde su origen que pasa entonces abogada con estas tres sedes que funcionan en Honduras la de San Marcos de Colón en Choluteca la de Choloma y la de Roatán cierran sus puertas se van se tienen que ir y la gente que trabaja ahí va a quedar desempleada y punto final a esto y obviamente con las consecuentes demandas de parte de los empresarios que vinieron a hacer esta inversión aquí a Honduras no es tan radical como que se cierra la puerta y esto ya no existe obviamente que va a producir efecto y son de varios años sobre los que han realizado actividad mercantil por eso es que cuando se dicta una sentencia de ese tipo es obligatorio no es una posibilidad o una cuestión o una cuestión de que pueda o no pueda hacerlo es obligatorio más en este caso en particular por asuntos de seguridad jurídica tanto de la empresa mercantil como de las personas que acudieron de buena fe a realizar actos en relación con ellos entonces esta sentencia tiene que tener obligadamente expresar con claridad que actos quedarían nulos y cuáles no quedarían nulos y establecer un régimen de transición para poder lograr subsanar lo que se tenga que subsanar proteger los derechos privados de X persona que se tengan que proteger y que quede claro que actos nulos no socavan ni derechos de carácter mercantil en relación a la empresa como los derechos privados laborales de propiedad en cuanto a personas particulares se refiere eso es obligado que lo haga no hacerlo si tendría consecuencias graves de responsabilidad y de abuso en relación a las personas que votaron y no hicieron esas aclaraciones eso es muy importante tomarlo en consideración momentito solo repítame eso solo repítame eso solo repítame eso usted dice palabras más palabras menos para que entendamos bien todos que esta resolución del pleno de la corte suprema de justicia debe establecer un marco en el cual legalmente constitucionalmente un proceso de transición un proceso de transición para que esta gente que viene a invertir la gente que trabaja ahí pase a un escenario que respete la constitución de la república que pase y que de alguna manera esa transición logre logre definir con claridad que actos quedan nulos y que actos pueden subsanarse o que actos no van a quedar nulos adecuarse a la legalidad y a la constitucionalidad y si ellos lo hacen pues pueden seguir funcionando y la gente puede seguir trabajando ahí y no perder su empleo así es así es pero y usted agrega en ese proceso de transición se le da la oportunidad de poder incorporarse a cualquier otro beneficio parecido al que ellos tenían o al marco general de la o al estado de derecho interno nuestro claro a políticas de incentivos a la inversión digamos de incentivos fiscales le voy a dar un ejemplo en particular por ejemplo la zona de libre zona de libre zona libres existen en Choluteca y que se dedican al cultivo de verduras y de frutas que exportan ellas tienen un esquema legal de beneficios fiscales y de trámites administrativos específicos para agilizar cualquier cualquier trámite administrativo entiendo yo creo que en trámites administrativos podría tener problemas pero esta ya estaba establecida ya funcionaba como tal pero cuando surge la estructura legal de la sede ella viene y pide y ser incorporada a la sede entonces pero como había la ambigüedad de que si se iba a anular o que el congreso lo iba a decretar entonces ella siguió trabajando de igual manera o sea para mí en lo particular hasta donde yo sé ella no tendría mayor complicación claro porque al final no se metió a este régimen especial de las sedes sino que siguió con los beneficios que ya tenía que ya la constitución y las leyes actuales permiten así es porque la diferencia Edgardo y es bien clarito es una empresa mercantil con atribuciones de actos de gobierno y por ejemplo en Adel Sur tiene todos los beneficios pero no tiene atribuciones de actos de gobierno que es lo que le daban estos tres artículos que es lo que le daban estos tres artículos que ahora desaparecen exactamente ahora si no ha si en la resolución del pleno de la corte no va como dice usted ese proceso de transición para evitar que estas empresas cierren dejen a sus empleados en la calle o vengan demandas multimillonarias para Honduras ¿qué pasa si eso no se hace no se establece o no se estableció en esa resolución del pleno de la corte suprema de justicia? ahí podría tener ahí sí podría haber responsabilidades porque mire para los magistrados por ejemplo sí le voy a decir por qué mire si se hubiera derogado la ley y se hubiera restaurado la constitución a través del Congreso Nacional hubieran tenido la oportunidad de establecer los parámetros de qué se tenía que reformar en la ley orgánica ¿me explico? sí en la ley orgánica que permite el funcionamiento de la sede así es entonces usted tendría que reformar en cuanto a lo que es inconstitucional sí entonces era mucho más claro mucho más transparente y mucho más fácil o sea lo que está diciendo usted abogada es que el Congreso el Congreso pudo haber eliminado esa reforma constitucional de hecho se aprobó esa reforma declarar inconstitucional esa reforma que dio vida a las sedes pero no se ratificó en el Congreso Nacional así es entonces era la mejor oportunidad para el país de definir los límites o de reformar algunas cosas algunas normativas de la ley que contradecían la constitución o sea usted dice bueno y obviamente y obviamente ahí no más declarar la inconstitucionalidad de las reformas de la constitución exacto o sea eran dos aspectos sí dos aspectos uno decir bueno esto es inconstitucional esto es inconstitucional pero para eso se requería aprobar esa reforma esa inconstitucionalidad en una legislatura y ratificar esa misma inconstitucionalidad en una siguiente legislatura y este Congreso no lo hizo y pudo haber dicho también bueno ya si lo hubieran hecho bueno esto ya no existe estos tres artículos no existen o esos textos se eliminan y vamos a reformar la ley orgánica que da vida a las sedes para adecuarla como esta gente tiene que seguir trabajando adecuarla a los principios constitucionales para que no sea contrario eran dos temas eran dos puntos relevantes una ley secundaria una ley secundaria que contradecía la constitución y las reformas inconstitucionales en sí mismas de la constitución ahora si el pleno no hace ese proceso de transición ¿qué pasa? si el pleno de magistrados no establece eso en su resolución es obligación hacerlo no hay manera no es que yo tenga la opción o no la discrecionalidad porque entonces en vez de ser ser justos y aplicar la justicia de verdad estaríamos utilizando la justicia precisamente para lo que pretendemos protegerla en cuanto a derechos constitucionales tienen las personas ejemplo asuntos laborales claro queremos decimos que es inconstitucional porque contradice la constitución en cuanto a derechos laborales por ejemplo no hacerlo estaríamos siendo contradictorios porque no estaríamos protegiendo los derechos laborales que en relación a ese sistema de sede se realizaron claro y gente que fue a buscar trabajo ahí de buena fe exactamente o gente que hizo su intervención de buena fe es obligatorio de la corte en esa sentencia hacer ese proceso de transición y definir con claridad cuáles son los derechos que tienen que protegerse de acuerdo a la constitución y qué derechos o actos si son implícitos y definitivamente no hay manera de poderlos convalidar y lo último abogada algunos dirigentes de la oposición han dicho bueno del partido liberal en que este caso Jorge Cali dijo es inconstitucional y que lo que buscan es eliminar a la oposición política perjudicando etcétera etcétera lo mismo en esos mismos términos se refirió el diputado Tomás Zambrano diputado de Valle jefe de la bancada del partido nacional en el congreso nacional porque hay un rumor una especulación en el sentido de que en base a esta resolución esta decisión del pleno de la corte suprema de justicia se podría presentar requerimientos acusaciones por parte del ministerio público para los diputados porque esto fue aprobado por diputados del partido nacional y miembros del partido liberal en 2013 y que ellos dicen perdón y que ellos dicen no es algo confirmado sino que estoy aludiendo a lo que ellos manifiestan que esto podría tener por debajo de la mesa la intención de perjudicar a la oposición política y decir vamos a acusar por no sé traición a la patria no sé qué delitos podrían aplicarse aquí a los diputados que en ese entonces aprobaron la sede sin embargo uno de ellos hacía referencia a que la ley orgánica del congreso nacional actualmente le da una especie de inmunidad parlamentaria a los diputados dice el artículo 10a de la ley orgánica del poder legislativo la función legislativa se entiende como función legislativa el proceso de y menciona muchas número uno elaboración de lectura discusión aprobación lectura discusión participación en la firma etcétera etcétera resoluciones legislativas y otras acciones derivadas de la función y al final dice la función legislativa es inviolable e indelegable consecuentemente cualquier acción desarrollada en el ejercicio de la misma no acarrea ningún tipo de responsabilidad penal civil y administrativa a los diputados y diputadas que participen en dicho proceso parlamentario dice que esta es una inmunidad parlamentaria la función legislativa es inviolable e indelegable está en la ley orgánica del congreso y que entonces dice que los diputados no acarrea ningún tipo de responsabilidad penal en función de las labores que ellos hacen en el congreso nacional podrían ser ellos acusados o no por haber aprobado las sedes yo le diría otra pregunta como para armar la idea podrían ser acusados los que cancelaron la extradición ponen en precario la seguridad del estado y las posibilidades de que no sean exigidos por el crimen organizado y el narcotráfico sólo sólo como para hacer una analogía de lo que usted me está señalando mire el filo entre lo que se está haciendo para utilizar la sentencia como un instrumento más allá de querer lograr justicia o de querer defender el principio de supremacía constitucional en un ambiente de un proceso electoral y donde hay confrontación de ¿se cortó la señal? Se responsabilizan por actos unos más graves y otros menos graves y así lo decimos si así lo queremos señalar pero si ese fuera el caso en ambos lados tendrían responsabilidad porque imagínese qué más grave yo como ciudadana digo está bien que las hayan emitido la sentencia yo siempre he sido de las que nunca dije que las zonas especiales de desarrollo bajo esa estructura siempre han sido inconstitucional pero de ahí a que se utilice como un instrumento político si es criticable si es cuestionable y sería inclusive hasta vergonzoso porque es como jugar con la buena fe de las personas con la buena fe de la de la sociedad hondureña que cree que la justicia es para beneficio y para interés público en este caso particular pero si 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 por analogía yo entendería que que no lo fuera así es obvio y lo pongo a la par como queda entonces la responsabilidad del gobierno o de la parte política lastimosamente está perdiendo la señal del abogado Ruth Lafos cuando estaba haciendo referencia a esto de la que la oposición ha denunciado que detrás de esta resolución podrían porque es declaración de ellos perjudicar la oposición ¿cuál es la analogía finalmente abogada por favor la analogía que hace usted? no bueno resuélvalo pruebe por teléfono para que la abogada termine su su frase para que termine de dar su declaración y su opinión sobre ese tema pruebe por teléfono ya que la señal se cayó bueno es la abogada Ruth Lafos que es abogada especialista en derecho constitucional que bien clarito nos ha explicado todo este asunto espero que lo hayan seguido desde el principio y haya quedado tan claro tan clara para usted como para mí esta situación y esta colita del tema político quienes lo han traído al tapete de discusión fue hoy el precandidato presidencial Jorge Calix quien dijo que lo que se pretende al final detrás de todo esto es eliminar la oposición política perjudicar a los opositores políticos y encarcelar a la oposición y más o menos en esos mismos términos se manifestó don Tomás Zambrano hacemos intento abogada está cayendo una buena tormenta en mi casa y entonces la señal se está volviendo un poco lenta ok cerramos entonces con el tema la analogía que hacía usted abogada por favor aprovechemos ahorita que está buena la señal otra pregunta con mucho gusto no no ninguna o no sé si me escuchó lo que dije al final lo que dijo al final no se escuchó solo que por eso quería de la oportunidad que lo concluyera hay que procurar hacer la conexión vía teléfono para no arriesgar nuevamente la señal del del zoom porque ya la abogada manifestó tal vez por teléfono podamos tener una mejor señal para cerrar la entrevista a lo que ya estaba diciendo ella se preguntó tienen más se preguntó la abogada Ruth Lafos tienen más responsabilidad en el caso de los diputados que aprobaron esto de las sedes o quienes eliminaron la constitución la extradición con Estados Unidos o que denunciaron la extradición con Estados Unidos es la pregunta que se hace la abogada Ruth Lafos abogada ahora sí la escuchamos por teléfono ok lo que lo que le estaba diciendo el gato era la pregunta sobre las responsabilidades por aspectos de esto pero yo le hacía la analogía yo no quisiera creer de verdad estoy sincera de que lo que ha sucedido hoy sea como un instrumento de carácter político para destruir cualquier oposición política no importa cuál pero me pongo y voy a pensar si fuera así entonces cómo quedan entonces la cancelación de la extradición que responsabilidades tendrían ellos como era el único instrumento viable seguro que hasta ahora teníamos todos los hondureños para la lucha contra el narcotráfico lavado de activos y actos de corrupción vinculados con el crimen organizados entonces nos expone a toda la ciudadanía vulnerables frente a ese tipo de delitos frente a la extorsión diaria que sufren los del transporte los que sufren las pulperías y todo lo demás entonces si fuera así ¿quién es más responsable? me parece a mí que no sería correcto yo me sentiría sumamente defraudada sería y todos si esa es la intención sobre la que por hoy en un momento dentro del contexto del proceso electoral se ha tomado esta decisión esperemos que no sea así yo esperaría que no tampoco ¿verdad abogado? o sea de hecho fue una promesa de la presidenta Xiomara Castro eliminar la sede que hoy se ha cumplido muy bien gracias abogada de nada Edgardo a sus órdenes buenas noches gracias buenas noches abogada Rula Foz es experta en derecho constitucional y nos ha dejado creo yo bien claro cómo funciona todo este todo este tinglado jurídico en relación a la resolución que tomó hoy el pleno de la corte suprema de justicia esta es una noticia de última hora es una noticia de tipo económica mucha atención Roberto Lagos economista investigador nos va a comentar esta noticia que se ha publicado hace tan solo unos minutos si podemos poner en pantalla por favor junto con Roberto no póngame póngame a Roberto y el documento para que el documento se pueda ver más en grande yo no el documento porfa ahí gracias la perspectiva de Honduras se revisan de estable a negativa por una flexibilidad monetaria más débil se afirman las calificaciones BB menos pleca B dice en descripción las rigideces monetarias y de tipo de cambio de Honduras han debilitado la liquidez externa y amortiguado las perspectivas de inversión del sector privado esperamos que el gobierno mantenga déficit fiscales moderados y niveles de deuda a pesar de los riesgos derivados de las pérdidas en la compañía eléctrica del sector público revisamos nuestra perspectiva de calificación en Honduras a negativa de estable y afirmamos nuestras calificaciones crediticias soberanas BB guión pleca B las perspectivas negativas incorporan los riesgos de que la capacidad limitada para asegurar la financiación externa podría debilitar aún más las reservas internacionales y la liquidez externa del país así como reducir sus perspectivas de crecimiento económico atención a esto el 20 de septiembre de 2024 Standard & Poor's es decir hoy revisó las perspectivas de sus calificaciones a largo plazo en Honduras a negativas de estables al mismo tiempo afirmamos nuestras calificaciones crediticias etcétera etcétera por favor Roberto qué significa esto por favor pónganos en términos que todos podamos entender esto que ha dicho hoy Standard & Poor's hoy 20 de septiembre ok Standard & Poor's básicamente lo que hace es que evalúa la capacidad de un gobierno es como su récord crediticio verdad así lo pudiera trasladar al ejemplo más sencillo es su récord crediticio y su capacidad de pago de deuda entonces básicamente al pasar de estable a negativa más que nosotros identificamos y esto es el resultado de una mala administración del gabinete económico este es el resultado de la administración verdad del coordinador del gabinete económico que salió esta es la nota que él recibe con su salida de su coordinación como dentro del gabinete económico eso para mí esa es la parte contundente porque él es el que maneja el tema verdad de la falta de independencia del banco central no es independiente significa que hay un tema de dominancia fiscal en el cual los temas fiscales tienen más relevancia sobre el tema monetario entonces mensaje final mucho se puede hablar de la forma en que se puede llevar el tema monetario el tema fiscal mucho se puede decir de que existe el tema de la soberanía de nuestra moneda no señores no es con tema de soberanía es con tema de conocimiento si no estos van a seguir siendo los resultados estos que estamos viendo van a seguir siendo los resultados resultados en los cuales básicamente son contundentes y establece que los mecanismos han sido implementados de mala forma al inicio nosotros no mirábamos los efectos ahora los vamos a empezar a hacer entonces estos son los resultados y nunca suelo hacer esto pero lo voy a hacer a mí muchas veces se me acusa de de ser muy académico y que de repente pues no tengo experiencia pero perdón el conocimiento ayuda a tomar buenas decisiones de política monetaria yo pensé que iba a decir aquella frase de se los dije no, 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 no no quiero decir eso es más claro más contundente pienso que o sea o sea ahí la cosa es que las perspectivas de Standard & Poor's para Honduras pasaron de estable a negativas a negativas y es el mensaje luego que hace un año recuerdo usted cerca de la cuenta del milenio ya por octubre habían pasado de negativas estables ahora vamos a este tema tema importante impacto porque se me puede preguntar ¿cuál es el impacto de esto? vuelve el financiamiento para el gobierno más caro a nivel de los mercados internacionales que esto haya salido hoy si el gobierno desea emitir deuda hará como es su récord crediticio hará que la tasa de interés al cual le presten sea más cara lo único que podrá consolidar o tal vez ayudar o mermar que sea una tasa de interés mayor es que salga bien el gobierno en las revisiones con el fondo que se viene en nocturro pero mire algo importante el reporte establece algo un análisis bien claro dice que las evaluaciones las revisiones del fondo se habían parado debido a este tema de mala política y que se han retomado a pesar imagínese que pasamos a negativo a pesar del anuncio de que el fondo viene en octubre a realizar la revisión ok punto importante y esto es para para ser imparcial si las revisiones del fondo salen bien verdad entonces probablemente ellos puedan hacer cambiar cuando ellos deseen la calificación estable ok esa calificación BBB no B que yo critiqué muchísimo durante el gobierno del presidente Hernández me acuerdo un montón de gente que salían a celebrar somos BBB menos B estable verdad recuerda no se debe celebrar esa significa que el país tiene alguna capacidad de repago de su deuda alguna las notas que debemos celebrar es cuando vamos incrementando y vamos subiendo en las calificaciones crediticias hasta que nos convertimos en grado de inversión verdad entonces refleja mucho de las distorsiones que tenemos a nivel monetario y cambiar refleja mucho la caída de las reservas lo resalto refleja mucho el tema de haber mantenido una TPM fija que fue lo que logró y lo dice el reporte que se incentivó la inversión privada por eso vimos la caída en el crédito a pesar de haber mantenido la TPM fija tasas de interés creciendo a pesar de tener TPM fija pérdida de competitividad que destaca en el tema de comercio tenemos caída en las exportaciones más importaciones pérdida de competitividad muy bien por eso que por eso que por eso es que hoy probablemente el señor Cubaín presidente de la Cámara de Comercio y Industrias de Cortés decía Honduras está como con una respiración artificial difícil y ese sería mi mensaje la verdad que se tienen que tomar decisiones de política económica para corregir las distorsiones pero recuerdo corregir distorsiones tiene peso y quien paga el costo es la población muy bien gracias gracias como siempre Roberto Lagos consultor de noticieros hoy mismo de TSI doctor en economía por darnos opinión esta noche sobre esta información de última hora si quieren ver por ejemplo este documento completo está en el cuenta de X del abogado Rodolfo Dumas quien agradecemos profundamente que nos haya compartido esa información gracias abogado Rodolfo Dumas gracias Roberto Lagos gracias a ustedes por su atención buenas noches y que estén bien gracias